Es muy probable que muchas veces se nos aparezcan integrales de este tipo, donde tenemos aquí por ejemplo una integral trigonométrica y en el numerador a seno de x por coseno de x y abajo a 1 más seno cuadrado de x diferencial de x. Es probable que intentemos los recursos trigonométricos que tenemos a la mano, el método por partes, fracciones parciales, sustitución trigonométrica, en fin, cada uno de los métodos que conocemos y es probable que a la primera esto no resulte así nada más de manera directa para poder encontrar el resultado, pero muchas veces existen los métodos para poder hacerlo de una forma muy sencilla. Entonces vamos a utilizar las identidades trigonométricas que conocemos. Acá tenemos a una que es muy importante, que es la del ángulo doble del seno. Entonces si vemos esta forma que tenemos aquí, la voy a reescribir mejor, seno de 2 veces θ, es 2 veces al seno de θ, coseno de θ. Aquí tiene θ como argumento, pero bien puede ser x. La variable que ustedes quieran. Entonces si nosotros sabemos que aquí justamente tenemos por ejemplo al seno de x, coseno de x, yo aquí bien puedo agregar un 2 y dividir sobre 2, lógicamente para no alterar la integral. Pero ¿de qué me serviría esto? Para entonces yo ya analicé lo que tengo en el denominador, y si en el denominador le voy a llamar u, por ejemplo, u es igual a 1 más el seno cuadrado de x, la derivada de esta u, o sea de todo lo que tenemos acá sería, la derivada de 1 es 0, entonces nos quedaríamos con la derivada del seno cuadrado de x, y esto es una u a la n, por lo tanto su derivada sería 2 veces seno de x, este 2 disminuye en 1, nos quedaría entonces 1, y la derivada de lo que tenemos aquí, que vendría a ser la derivada del seno, y eso es coseno de x, de esta manera, entonces vemos que este recurso se nos da a primera instancia, entonces vamos a colocar un 2 acá, y vamos a dividir sobre 2, es decir voy a colocar un medio, de la integral de 2 veces el seno de x, coseno de x, sobre 1 más el seno cuadrado de x, y aquí la diferencial de x, entonces si vemos así, nos vamos a dar cuenta, aquí tenemos un medio de la integral de 2 seno de x, coseno de x, que es de u, para nosotros es de u, y abajo nos quedaría u, de esta manera, por lo tanto la integral de la diferencial de u sobre u, es un logaritmo, entonces aquí nos quedaría un medio del logaritmo natural de u, pero u para nosotros es 1 más seno cuadrado de x, y la constante de integración.